La verdad que puedo entender la razón de fondo que puede motivar un proyecto como este, pero no considero que esta sea la solución al problema de fondo del cual se quiere hacer cargo, porque en definitiva la iniciativa razona sobre la necesidad de proteger a mujeres que conviven de hecho, sosteniendo que habría una desigualdad respecto de aquellas mujeres que están casadas o que están en acuerdo de unión civil, y para eso la solución que propone el proyecto es regular las convivencias de hecho de este tercer grupo de mujeres que están en una vida conyugal o que tienen vida de pareja, ¿no? Entonces, entendiendo que obviamente una mujer que convive de hecho podría encontrarse en una situación de desigualdad respecto de su pareja, creo que la solución no pasa por generar ahora un tercer estatuto de convivencia regulada, sino que lo que debiese hacer un legislador que entiende la importancia de que todas las parejas, de que la vida conyugal, de que la vida familiar, ojalá esté siempre regulada por la ley y no al margen de ella, es incentivar a estas mujeres que conviven a contraer el acuerdo de unión civil, aún más a contraer el matrimonio, que desde luego es un vínculo que muestra, y así lo muestra la evidencia, otorga mayor bienestar a la pareja y a los hijos nacidos de matrimonio, ¿no? Entonces, entendiendo la justificación de fondo, creo que la solución que se plantea, en vez de mejorar la posición de las convivientes de hecho, sigue generando un estatuto paralelo cuando ya tenemos un estatuto de convivencia regulada también. O sea, lo que persigue, lo que dispone, por ejemplo, es otorgarle equivalentes derechos sucesorios, el tema es que una mujer que convive, y ese es el punto que voy a insistir todo el rato, ¿no? Es que existiendo dos estatutos ya regulados, un estatuto que es el matrimonio, y un estatuto de convivencia regulada, el legislador y nosotros como política pública de Estado, no podríamos estar promoviendo el que las mujeres permanezcan en convivencia de hecho, que por lo demás, si pasa a estar regulada, ya no es convivencia de hecho, ¿no? Entonces, la solución en definitiva, que es mejorar la situación de esas mujeres que están en convivencia de hecho, pasa más bien, creo, por formarlas, ¿no? Por, de alguna manera, intentar que adquieran conciencia de que no es un bien para ellas, no es un bien para las familias que están formando, permanecer en la convivencia de hecho, y más aún cuando se trate de convivencia de hecho, con un varón, con un hombre, que por ejemplo, las trata de manera desigual, que no está dispuesta a, por ejemplo, inscribir los bienes a nombre de ambos, en una convivencia donde en definitiva ellas están subordinadas a la decisión o al poder de la pareja, ¿no? Entonces, creo que ahí la política pública, en vez de ir a legislar eso, lo que tiene que tratar es al revés, es cómo nosotros desincentivamos y nosotros, de alguna manera, formamos y educamos a las mujeres para no entrar en convivencias de ese tipo, o si están en ellas, salir de ellas, porque obviamente están desprotegidas por el hecho de estar al margen de la ley. No, no puede transformarse de facto en un nuevo estado civil, así lo tendría que disponer la ley, los estados civiles solo pueden ser establecidos por la ley y regulados en sus efectos, y aquí no se le está dando la calidad de estado civil, y creo que además sería un error otorgarle el estado civil, cuando en realidad, vuelvo a repetir, ya hay dos estados civiles que tienen por objeto precisamente hacerse cargo de la realidad de la mujer que vive en pareja. No, los requisitos son latos, y de alguna manera, tal como lo releva el informe de la Corte Suprema, los requisitos son complejos de determinar, ¿no? Porque, en definitiva, ¿no es cierto?, habla de una convivencia de hecho estable, pública y permanente, y señala, ¿no?, que eso se acreditará por medio de testigos, y, en definitiva, creo que el requisito más complejo tiene que ver con que vivan en una comunidad de vida análoga a dichos contratos, ¿qué significa comunidad de vida análoga a dichos contratos? Entonces, creo que las exigencias que se establecen plantean problemas, que al final, obviamente, si plantean problemas, lo único que van a hacer, como bien señala el informe de la Corte Suprema, es judicializar una serie de situaciones que, obviamente, hoy no están judicializadas porque claramente están fuera de la ley. O sea, yo no estoy de acuerdo con esta iniciativa, tal como lo he señalado, creo que lo que hay que hacer, y la política pública del Estado, debe ir por otro lado, que es tratar de incentivar a que las parejas salgan de esta, y sobre todo las mujeres, salgan de esta situación de hecho, ¿no?, que, además, también los estudios relevan y muestran que hay mayor violencia intrafamiliar en la vida, en convivencia, ¿no es cierto?, de hecho, por lo tanto, es un estatuto al que, o una, no un estatuto, una realidad, a la cual nosotros debiéramos, al revés, desincentivar a que las mujeres permanezcan en esto. Creo que, además, el legislador da dos opciones que son muy distintas, una es el matrimonio, otra es el acuerdo de unión civil, de manera que no se entienda, además, por qué iríamos a generar un tercer estatuto para aquellos que no quieren estar ni en matrimonio, ni en acuerdo de unión civil, y ahora quieren estar en una convivencia de hecho para obtener solo los efectos que otorga la vida conyugal, pero no los deberes, ¿no? Y, además, en definitiva, si ese es el predicamento, la verdad es que vamos a estar indefinidamente, esto puede ser un infinito, porque una vez que se genera un tercer estatuto, van a subsistir mujeres que van a seguir en convivencia de hecho. Y, entonces, al final, las soluciones infinitas. Nunca terminaremos, entonces, como que el derecho al Estado va persiguiendo a las personas para imponerles un estatuto que hay que ver si en realidad quieren o no quieren tenerlo. Tal como he señalado, creo que esta iniciativa, por lo demás, tal como lo releva el informe de la Corte Suprema, no es primera vez que se viene discutiendo esto, han habido una sucesión de proyectos de ley tendientes a discutir este problema de, en definitiva, la existencia de mujeres que están en convivencia de hecho y que muchas de ellas, no todas, porque tampoco podemos así afirmarlo, de alguna manera han entrado en esa vía de convivencia de hecho muchas veces porque su pareja no quiere formalizar esa vida de pareja y no quiere pasarnos, ¿no es cierto?, a una vida regular a través del acuerdo de unión civil o a través del matrimonio. Entonces, desde luego, la pregunta es cómo procedemos. Y aquí estamos hablando de política pública. Y, por lo tanto, al hablar de política pública, tenemos que pensar qué queremos nosotros promover como conducta, como forma de vida, digamos, de pareja en Chile. Y desde ese punto de vista es evidente que una vida de pareja regulada bueno, otorga mayores ventajas porque efectivamente se conocen los derechos y deberes y de alguna manera, ¿no es cierto?, está regulado todos los efectos de la vida en pareja, ¿no? Y esa opción ya se produjo. Es decir, en Chile este mismo debate fue el que llevó a, en su minuto, a justificar la regulación del acuerdo de unión civil. En ese momento se dijo, hay un estatuto que es del matrimonio que está abierto a todos y, por lo tanto, si hay convivientes, en ese caso heterosexuales que no querían contraer el matrimonio, ¿cuál es la razón de estar generando un estatuto paralelo que al final otorga los mismos efectos que el matrimonio, ¿no? Porque en el fondo fue crear un estatuto paralelo que otorga pone al conviviente civil en la misma situación del casado en muchos de sus efectos y en ese minuto se dijo que era imprescindible generar este estatuto de acuerdo de unión civil para hacerse cargo de la realidad de los convivientes. En realidad, el acuerdo de unión civil se aprobó para darle un marco jurídico a las parejas del mismo sexo, como después el matrimonio fue extendido a las parejas del mismo sexo. En realidad, la justificación para haber generado el acuerdo de unión civil de alguna manera, ¿no es cierto?, fue sustituido y, por lo tanto, la pregunta cardinal que hay que formularse es ¿cuál es el sentido de generar ahora un tercer estatuto de regulación de la convivencia si para eso se generó precisamente el acuerdo de unión civil? Entonces, si nosotros tenemos todavía una realidad de mujeres que subsisten en el estado de convivencia de hecho y lo que tenemos que hacer primero es estudiar, ¿no es cierto?, es relevar la estadística, es conocer las razones, cuáles son las causas por las cuales esas mujeres deciden permanecer en esa convivencia de hecho, pese a que ahora hay, ¿no es cierto?, estatutos regulados y no solo uno, sino que hay dos estatutos regulados para poder hacer la vida en pareja, ¿no? Antes que seguir creando nuevos estatutos, lo que hay que conocer y lo que hay que desentrañar son esas causas que no las tenemos relevadas, no hay estudios al respecto, de hecho no hay grandes estudios respecto de la convivencia y por qué la convivencia ha ido aumentando en Chile. Y la segunda pregunta es, obviamente, si a nosotros nos parece que hay un bien comprometido en el matrimonio. Toda la evidencia muestra que el matrimonio es el mejor, de alguna manera, marco de regulación para la vida de pareja y también para la educación de los hijos y es lo que se quiso y de alguna manera, ¿no es cierto?, se reconoció cuando se extendió el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Como le afirma la Corte Suprema norteamericana, en la sentencia que abrió las puertas al matrimonio a las parejas del mismo sexo, en definitiva, en el matrimonio hay un bien, hay un marco, ¿no?, que otorga ventaja, que otorga mayor bienestar y la Corte Suprema norteamericana razona sobre la idea de que siendo eso, en definitiva, un bien, no hay que denegárselo a las parejas del mismo sexo. Creo que ese tipo de razonamiento es el razonamiento que tenemos que hacer, ¿no? Que hay que analizar, en definitiva, qué efectos produce este aumento, ¿no es cierto?, que estamos teniendo sostenido de la convivencia, qué hace que, en definitiva, los jóvenes no están queriendo tener una convivencia regulada, dónde está el problema que hace que, en definitiva, las mujeres permanezcan en situaciones, de hecho, donde muchas veces sabemos que se encuentran en una situación de desigualdad y donde incluso, ¿no es cierto?, como muestran los estudios, están, por lo mismo, en un contexto de mayor vulnerabilidad respecto de su pareja, ¿no?, donde hay mayores índices de violencia intrafamiliar. Entonces, yo creo que aquí la pregunta tiene que ver con el diseño de la política pública. Esto no puede ser solo responder a realidades, sino preguntarnos qué conducta queremos promover, qué tipo de compromiso queremos promover, si creemos que es mejor, ¿no es cierto?, dar como señal pública el que hay que comprometerse y que, en definitiva, la vida de pareja no puede vivirse de manera, ¿no es cierto?, estable, pacífica, si no hay un estatuto claro que regule los derechos y deberes que surgen entre los miembros de la pareja. ¡Gracias! ¡Gracias!